De todo ese terremoto, las pasiones, el amor, la vida política, en fin, su posible literatura. Y ella le recuerda mucho también a un personaje que siempre, cuando escribía, pensaba en esta película de Cronenberg, que es el pacto de amor, que son los dos hermanos gemelos, que uno es totalmente cool y metódico y es el que lleva a negocio. Y el otro es un loco pasional, sensible, y creo que es en esa contradicción permanente donde se está allí viviendo la China. Y por otro lado, si puedo agregar algo, es que me parece que la escena final del libro, el desarrollo lo va preparando para eso. Creo que la escena final es un encuentro de dos militares.